Tuve una situación de seguridad en la final, el viernes, tuve una situación de que ahí pensé... Acá me llevan. No, sí, pensé que me deportaban de verdad. Pero la había hecho tan bien, porque hay una situación... ¿Pero por qué hiciste? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Para que casi te manden... No, me... O sea, ¿a dónde te metiste? Un día antes de todos los partidos de Argentina, mostraba el vestuario de Argentina. Y recorría la zona mixta, el vestuario del otro equipo de Argentina, algo que no está permitido. O sea, entrabas al vestuario, acá... Si no tenés derecho, no podés entrar. Exactamente, y más el día antes. Yo mostré la decoración de la final 48 horas antes. ¿Y que te agarraron ese día? Sí. ¿O te vieron como...? No, por suerte no me vieron haciéndolo, pero ahí pequé de una situación de que ya está. Lo hice todos los partidos. No me van a decir nada. Y me quedé en las instalaciones. ¿Pero por Cábala también lo hacías todos los partidos o no? ¿Se te cruzó en algún momento? Che, es Cábala y tengo que... No, lo que sí ha sido de Cábala en el Mundial de Qatar es que usaba siempre el mismo traje. Igual que todo. Siempre el mismo traje. Y los olores a chivo que eran esos trajes que creaban en el balcón. ¿Salimos campeones del mundo? Sí. ¿Y el partido...? ¿En dónde está tu traje? ¿El traje...? ¿Volvió? ¿Se volvió a usar? Lo que sí creo que no voy a usar nunca más va a ser la corbata. La misma corbata que usé contra Arabia Saudita, en la previa de la final dije, voy a usar la misma porque esto está más allá de una corbata. ¡El rompecaba! O sea, le giraste una vuelta más. Sí, la misma corbata, una corbata, la misma que usé contra Arabia Saudita. Dije, ¿qué corbata me pongo? Y dije, tengo que tirar una... ¿Y en los otros partidos tuviste otra? Otra. Nunca más la usé esa corbata. La usé ese día nada más contra Arabia Saudita y perdimos y nunca más la usé. Y dije, tengo que sumir la apuesta. Y en el partido contra... ¿Y no te dio nervios decir la vuelvo a usar y mirá si era casi irresponsabilidad? No, pensé muchas cosas. ¿Casi irresponsabilidad de tu corbata? Cuando el 2-2 dijiste, no puede ser la mierda. No. La corbata. ¡Es la corbata! ¡Es la corbata! ¡Es la corbata!